Seguimos en Delibos y Piedras a un cuarto de hora de su finalización. Estamos aquí en esta radio 2740, Radio Rebelde, cuyo teléfono es 11-2690-8496, todos los lunes y viernes de 17 a 18 horas. Bueno, hoy tuvimos un interesante diálogo con un compañero abogado que está por la causa argentina, que defendió a Alejandro Godard, el legislador de la ciudad de Izquierda, porque fue denunciado por la DAIA, porque hablaba de algo que es real y cierto, hablaba del genocidio en Palestina. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, como por ejemplo, algo que puede tener, algo de conjetural, predictivo. Bueno, históricamente se hablaba, sobre todo después del acuerdo de Olo, de la solución de dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí, que nunca se concretó. Después, con esta guerra, uno piensa que Israel lo único que quiere es la desaparición física, ya sea por muerte o por ida de los territorios de Gaza y Jordania y armar el gran Israel, si es victorioso. Y otra opción sería la tercera, la primera es el genocidio, que es la más altura de Medellín probable que suceda. Y la tercera opción sería la más justa, el triunfo de Palestina, que existiera a Palestina libre y que Israel desapareciera de la paz de la Tierra, no necesariamente con el aniquilamiento a todos sus habitantes, sino con la vuelta a sus lugares de origen de la mayoría de ellos, sobre todo los que están llegando últimamente como colonos desapoderadores de los legítimos propietarios de tierras de Cicordania, sobre todo. Bueno, eso lo vamos a charlar en próximas ocasiones, porque Ismael estuvo muy amable en la Guardia de España y quedamos sin que volverá a hacerlo con nosotros. También estamos contentos porque hoy volvió por sus fueros nuestro productor general, Daniel Hernández Ocaferrado, que nunca se fue, pero que estaba con participación venguada. Y ahora les voy a comentar algo que se ha leído otras veces y que les comenté al principio sobre el libro de 2018, Militarismo Israelí en América Latina. Yo voy a leer un pequeño fragmento para que reflexionen y vean lo que tiene, porque Israel es una potencia militar, una potencia económica y una potencia exportadora de militarismo. Vamos al capítulo 4 del libro que dice El modelo militarista realiza consecuencias. Los modelos importados. En las anteriores páginas hemos visto como las relaciones comerciales entre Israel y América Latina implican también la importación de modelos de comprensión de la sociedad, argumentaciones que sirven para comprar el militarismo. Esta forma de comprender la sociedad, aunque no exclusiva, tiene a Israel como una de sus principales difusoras en el mundo. Esto no es una casualidad, pues la ocupación colonial implica mantener enemigos externos e internos constantemente para justificar la violación de los derechos humanos como una práctica sistemática fuera de la legalidad internacional. Pero el modelo no solo le sirve como excusa frente a la impunidad, también le sirve para convencer a varios países del mundo que su tecnología y la forma como se utiliza es útil para otros estados. Sin embargo, es necesario considerar las consecuencias que tienen dichas doctrinas y entender que el sufrimiento del pueblo palestino debería ser suficiente para ayudarlos de asumir estos discursos. Varias de estas doctrinas son compartidas por gobiernos de América Latina, puesto que les resultan coherentes con sus necesidades. Neutralizar a la oposición, monitorear a los periodistas y defensores de derechos humanos, reprimir a los movimientos sociales y contribuir chivos expiatorios que les permitan encubrir su propia falla. Por lo mismo, varios de estos países, amplios sectores de la población, terminan siendo víctimas de un modelo global de autoritarismo total y limitación de la libertad individual. Para entender un poco más de estos modelos, presentamos a continuación dos bloques generales de los cuales se ubican buena parte de la argumentación de venta de bienes y servicios militares israelíes. En primer lugar está el bloque de argumentos alrededor de la seguridad nacional y en segundo lugar el bloque de argumentos y procesos alrededor de la securitización de la sociedad. Y la vez pasada decidimos una reflexión cuando a veces se habla de lo lejano que está Palestina-Israel de la Argentina, lo diversos que somos racial, étnicamente, culturalmente. Pero buscando en similitudes nosotros planteamos que las mismas armas que reprimen, reprimieron y si sigue existiendo el Estado de Israel reprimirán a los palestinos, son las mismas que utilizaron varios miércoles para reprimir a los jubilados y el 12 de junio para reprimir a los que se oponen a la ley de bases, etcétera, etcétera. Así que como Argentina es importador de armamento, de seguridad, de logística y también de entrenamiento policial militar, policial antimotines de Israel, hay muchas similitudes. Otra es que el pueblo latino es un pueblo originario, como en Argentina hay 30 y pico de pueblos originarios y más de un millón que se auto perciben como indígenas, más varios millones que tienen vestizaje. Bueno, siendo las 5 y 53 o 17 y 53 hora argentina, le pido a Daniel Ernesto Caferradaud que inicie su informe sobre Hezbollah o Hezbollah, que es una agrupación chiita político-militar pero con representación parlamentaria que existe en el Líbano y que Israel ataca y dice que hay una guerra Israel-Hezbollah como dice que hay una guerra Israel-Jamás, lo que es una guerra de ocupación colonial. Bueno, Daniel, ¿podés hablar? 5 minutos porque después no termina. Sí, 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 sí. Sí, Santiago, ¿cómo no? Decíamos que vamos a poner cómo tratamos con nuestros informes y también lo hace el otro compañero, la ciencia, con su ferida, y poner una perspectiva más antropológica, sociológica, pero también histórica. Yo, bueno, por su historia, sobre todo la dimensión diacrónica del tiempo mediano o largo, pero Hezbollah conocía acá en los primeros tiempos como Hezbollah, en realidad en árabes, formada de un autónomo de dos palabras, Kisul, que es partido, y Alá, partido de Dios. Tiene nacimiento en una fuerte formato chiquita-libanés, musulmán. Los chiquita-libanés son en dos escuelas, digamos, dos ramas geológicas, los sunitas, por ejemplo, en Chile y otros países, en Irak, y los chiquitas, sobre todo, en Irán. En las últimas décadas se han visto, digamos, crecimientos de movimientos chiquitas, como por ejemplo el de Jamás, justamente, en Palestina, que se lo tocaremos en siguientes programas, y el de Hezbollah, en realidad, que se pronuncian ya como Jesús, lo Hezbollah y lo Hezbollah. Así se escribe también en lo que traduce más fielmente. Este movimiento nació entre 1988 y 1985, como resistencia político-militar, una organización político-militar, y los contrarios, digamos, los arabófobos o islamófobos, dicen terrorista o paramilitar. Un movimiento, una organización político-militar, como sea, en muchísimos países, y pueblos como resistencia al invasor. Algo que está legitimado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando dijo, todo pueblo, toda nación está invadida por otro pueblo, otra nación, otro estado, no solo tiene total legitimidad, más allá de la legalidad, también es, lo reconoció la ONU, su legitimidad ética y política, la resistencia, incluyendo, con todas las letras, la resistencia armada. Así que, como dijo la última canción de Majer Zahín, fíjate, y ponete de lado correcto la historia, como dice Patricia Ray, fíjate de qué lado de la meta te encontrarás. Después de la invasión al Líbano por Israel, ya sionista, en 1982, en 1982 y 1985 vemos la historia de este movimiento, que crea según parámetros, directamente traídos, de la Revolución Islámica, exiguita, del Ayatollah, Lujolá, Khomeini, Irán, y, inclusive, contó con consejeros, armadores, organizadores, de esa Revolución Islámica. El gran país, de lo que decía el Europeo Oriente Medio, también es la parte sudoccidental de Asia, mirando hacia Europa y hacia Asia, es Irán, un país central, en lo que es el desarme de la hegemonía europeo-estadounidense del mundo. Los líderes, el primero, fue el fundador, el primer líder, Abbas al-Uzawi, Uzawi, que fue desde el 82, fue muerto en 1992, por Israel, una de estas incursiones asesinas, que está cocinada en otros países del mundo, como decía, un fray, hace, entrando a voto en Internet, Israel, compartía cuatro países vecinos, y sin embargo, se dice, la ley. En 1992, como la costa fue el líder, hasta este año, hasta hace pocos momentos, o días, Tassán Arrelá, también un clérigo chiquita-musulmán, que fue muerto con parientes, con civiles, y también con toda la plana mayor del movimiento jesulán, en un bombardeo directo, de Israel, sabemos, seguía por la inteligencia artificial, por los métodos más modernos, provista por Microsoft, por Meta, el creador de Facebook, Instagram, etcétera. Este movimiento, después, en el conflicto, directamente, institucional, en el Líbano, porque en ese momento, había sido la invasión, apenas pudo ser resistida, inclusive, logró echar del Líbano, a la ULT, la Organización de Inversiones Palestinas, la Organización Internacional, como no podía ser el ARFAC, y bueno, si nos va el tiempo, seguiremos el viernes que viene, con un poco de este origen de Isulac, y la actualidad, que es el contendiente más fuerte, directo, contra el Estado chivanista invasor de Israel. Bien, Daniel, seguimos con el informe, por ahí, nos lleva más de dos, nos puede llevar tres, pero es interesante, porque ahora, ya se regionalizó el conflicto, y para nada, es un conflicto, este, claro, mucho más grande. Bueno, nos volveremos a encontrar, con la audiencia, con Dayana y Tatí, y nosotros dos, el viernes 18 de octubre, a las 17 horas, con los zonas de sangre palestina, nos despedimos de la audiencia de Dayana, y entre nosotros, hasta el próximo viernes. ¡Gracias!